Estuvimos un poco frescos este jueves. Las próximas horas parecen estar un poco mejores. Nuestra meteoróloga Gaby Dejan nos dice que nos espera. Buenas noches, Gaby. Muchísimas gracias amigos y feliz noche. Como siempre un placer poder entrar en sus hogares en una noche donde esas calefacciones se van a necesitar. Vamos a estar hablando precisamente del panorama durante los próximos días donde se mantienen esas temperaturas frías. Para ese momento un reflejo precisamente todavía de los efectos de ese frente frío que nos trajo primero esa actividad de lluvia. Ahora estando detrás de ese frente nos queda esa masa aire fría y nota la situación 41 grados. Y para el inicio de la mañana estamos esperando esas temperaturas entre los 29 y 30 grados pudiesen caer. Así que es muy importante que proteja plantas y animales. Abríguese muy bien. Yo sé que hemos visto esas temperaturas cálidas. Estas temperaturas tampoco son normales para esta época del año. Así que comience a buscar nuevamente esos abrigos. Note que durante las próximas horas comenzamos a ver como esos vientos que también estuvimos vigilando muy de cerca. Está perdiendo fuerza durante las próximas horas. Y ya mañana incluso estamos viendo un panorama completamente estable. No solo en los vientos sino también nuestros modelos de precipitación. Nos muestran el retiro de la novosidad. El retiro también de esa lluvia por varios días. Así que vamos a estar disfrutando por lo menos de un panorama seco que se mantiene a lo largo del fin de semana. Esa es la buena noticia. Ahora mañana cuando usted se levante disfrute de su café con calma porque las temperaturas están en los 32 grados. Así que vamos a necesitar ese café bien calentito porque las temperaturas están como pueden ver frías. Incluso para eso de las 2 de la tarde, los 51 grados, vamos a ver un termómetro que no calienta mucho en horas de la tarde. Así que la recomendación es abríguese muy bien. Y ya sabe, no se olvide de las plantas y los animales en especial durante las próximas horas. Allí tenemos el pronóstico para el domingo, domingo de Pascua. Vemos condiciones secas. Afortunadamente necesitamos esos paraguas. Sí vamos a estar necesitando por lo menos un suéter. En horas de la mañana las temperaturas están bajas. Y ya para las horas de la tarde comienzan a calentar casi acercándose a los 70 grados. Y afortunadamente a medida que nos movemos a la próxima semana, incluso vamos a ver un termómetro a los 80 grados. Estamos actualizando también el pronóstico extendido incorporando lluvias para el jueves y viernes. Y vemos que por lo menos mantenemos mayormente espacios de sol que de lluvia. Y las temperaturas, ya que nos movemos a la próxima semana, comienzan a calentar. Es la información que les tengo de mi parte. Que tengo una feliz noche. Vamos a continuar con más de su noticiero. ¿Qué tal en los deportes? Tendremos declaraciones del ex lanzador Rodrigo López en este día inaugural de las Grandes Ligas. Además, no se pierda la invitación especial que tiene nuestra cadena Telemundo para este domingo. Ya volvemos.